Vaya amor, ahora te voy a enseñar a manejar carros Te voy a poner estos conos para que hagas lo siguiente Primero metes clutch y pones primera Luego soltas el clutch y aceleras lentamente Y luego tenes que ir esquivando los conos así Te toca, ahí vas bien, vas perfecto No, 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 esquiva el cono, esquiva el cono, no ¿Cómo detengo esto? No, cuidado, mirá, vamos a ver Muy arreado Cuidado con la rama El bumper, mi carro se arruinó Si ibas a estar así, mejor no me hubieras enseñado Larín, ¿qué pasó mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla Mirá, si me hace llorar, mirá, mirá Mirálo, no me hace llorar Larín Y por si dudas, me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla Así, o más cebolla Ah, ya sé, tú lo que quieres es que apriete la cebolla Y el jugo me caiga directo en los ojos Y apurate a picar la cebolla Suficiente ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas, ¿por qué papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer papá Al día siguiente Uy, hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ah, llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No papá, ahora no me lo pudo ver porque me lo quité ¿Cómo? Hoy es el cumpleaños de Larín Y a mí me dejaron a cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza Se va a dar un golpe en la cacerola Soy malo Mucho, mucho más tarde Listo, lo terminé Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel Sí, cantémosle ¡Feliz cumpleaños a Larín! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! Hermano, ¿me das pochoclo? No, a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¡Que se llama pochoclo! ¡Cotufa! ¡Palomitas! ¡Que se llama cotufa, les digo! Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? Mamá, ¿esa es una playera? ¡Una remera! ¡Ese es un apolo! ¿Qué es una remera? ¡Playera! Esto es una camiseta, niño Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país ¡Uy, una patineta! ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta Porque te vas a caer y te vas a golpear ¡Sí, hacelo, Larín! ¡No lo hagas! ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti Mi versión buena ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti ¡Hacelo! Mi versión mala ¡Subite! ¡No lo hagas! ¡Hacelo! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente! ¡Mamá! ¡Ay, mamá, me quebré! ¡Yo todavía te dije, Larín! ¡Ay, que te cura la patineta! ¡Estamos borrachas caminando! ¡Ay, amiga, yo me estoy orinando! ¡Ay, yo también, amiga! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡Vamos a orinar al cementerio para que nadie nos vea! ¡Ay, qué rico orinar! ¡Ay, amiga, no trajimos con qué limpiarnos! ¡No! ¡Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga! ¡Ay, amiga, pero a mí no me ajustó para terminar de limpiarme! ¡Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba! ¡Vámonos ya, amiga! ¡Sí, vámonos! ¡Al día siguiente, eh! Bien, Larín, dejé a mi mujer me llegar a la casa borracha y sin calzones. ¡Je! Y eso no es nada, que mi mujer llegó borracha, sin calzones y con una nota que decía ¡Jamás te olvidaremos con cariño Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio y toda la universidad entera! ¡Je! ¡Papá, ya lo sé todo! ¡Je! ¡De verdad, ya lo sabes todo, hijo! ¡Sí! ¡Tomás, te voy a dar estos 20 dólares, pero por favor no le contes a nadie mi secreto! No, papá, yo no voy a decir nada. Los adultos siempre tienen secretos y con decirles que uno lo sabe todo, ellos piensan que uno sabe su secreto y terminan regalándome dinero. ¡Mamá, ya lo sé todo! ¡De verdad, hijo! ¡Sí! ¡Tomá, hijo, te voy a dar estos 40 dólares, pero por favor no le contes mi secreto a tu papá! ¡Hoy me fue mejor! ¡Me dieron 40! ¡Hoy le toca, lechero! ¡Lechero, ya lo sé todo! ¡De verdad, ya lo sabes todo! ¡Sí, ya me lo contaron! ¡Qué alegría, hijo, que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre! Amigo mudito, yo entiendo que es muy difícil comunicarse con su mujer con ese tic que tiene usted que cada rato dice que no. Aquí están estas pastillas. Al tomarse estas pastillas, usted va a dejar de hacerle no. Y va a empezar a decir sí. Mucho, mucho más tarde. Amor, ¿ya comiste? ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no a todo lo que mi mujer me quiere dar, pero me voy a tomar las pastillas para ahora decirle sí a todo lo que ella me diga. ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí. Mucho, mucho más tarde. Amor, ¿y ya comiste? Ah, pues ya no te hago almuerzo. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? En mi casa. ¡Ay, Larin, comportate, por favor, sos muy tremendo! Ay, yo ya no lo aguanto, siento que voy a quedar loca. Ah, pero en casa ajena. Buenas tardes. Ay, amiga, lo bueno es que tu hijo es bien portado y no molesta para nada. Sí, amiga, él no molesta nada. Es súper portado. No como el mío, mira pues cómo está ahí. ¡Soy Spiderman! Mamá, ¿y qué es esto? Deja eso ahí, esas son pinturas de su papá. Mucho, mucho más tarde. ¡Santo Dios, ¿y qué hiciste, Larin? No, mamá, te lo puedo explicar. Espérate que se dé cuenta tu papá. ¡Amor, vení! ¿Qué pasó, amor? No, si de tal palo está la astilla. Sí. Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC. Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona. Para lo primero, tengo que hacerme enano. Ahora me voy a subir y la voy a probar. No que no se podía. No confiaron en mí. Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo. Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar. Así que, gente, sí funciona. Aquí está tu comida, Larin. Últimamente Larin no está comiendo. Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. Larin, ¿no querés un pajarito? No, no quiero. ¿Un gusanito? No. Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. Tampoco. ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo. ¿Un búho de manzana verde? Tampoco. ¿Unos delfines? No me gusta. ¿Unos huevos en forma de cerdito? No. La verdad que tenés que comerte la verdura. Aquí no hay restaurante para estar te dando gusto. Larin, comámonos esto que compré. ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles. ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo. ¿O sos gallina? Yo, gallinita, sacalo y comámoslo ahorita. Voy yo primero, Larin. Voy yo. Ahora voy yo. ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá. ¿Y puedo probar? Sí, sí. Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Hija, ¿y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa, papá. Al día siguiente. Hija, ¿y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajaste? Me lo gané en otra rifa, papá. Al día siguiente. Sí. Hija, ¿dónde estás? Bañándome, papá. Ahí te lavas bien ese talonario porque necesito una televisión para ver los partidos. Mamá, soy muy inteligente. ¿Y eso a qué se debe, hijo? Ah, es que al fin terminé de armar el rompecabezas que estaba trabajando desde hace mucho tiempo. Ah, qué bueno. ¿Y por qué decís que sos inteligente? Ah, mamá, porque lo armé en un año. Y en la caja decía de dos a cinco años. ¿Y por qué te estás riendo, mamá? No, nada, hijo. Yo soy un mago profesional. Es más, en sus caras ahorita les voy a desaparecer este balón. ¿Observaron? Aburrido. Señora, usted que dijo que mi magia es aburrida, le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos. ¡Hala cadabra, patas de mesa, que ese perrito desaparezca! ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito. Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos, todos tienen que soplar al mismo tiempo. ¡Bravo! Usted, señor, ¿cuántos años tiene? 70 años. A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme. Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida. ¡Hala cadabra, alambrito, que se ponga firme ese pajarito! ¡Me quito el sombrero con semejante milagro! ¡Al primero que sople, le disparo! ¡Me siento mal, mamá! Hijo, ya te toca las pastillas para la tos. Toma. ¡No quiero pastillas! ¡Que te la tomes, te estoy diciendo, es por tu bien! ¡Que no quiero! ¡Mira cómo estás de la tos! ¡Tómatela, que es por tu bien! ¡Que no quiero, mamá! ¡Ah, no querés! ¡No! ¡Ah, pues ya sé qué voy a hacer! Si la ves grande, no digas nada. Si te la meten, solo respira. Si te duele, aguanta, porque una inyección te puede salvar la vida. ¡Mesero, me sirve una bebida de fresa! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Aquí está! ¡Mesero, yo quiero coca! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores! Le voy a pedir cinco sabores diferentes. ¡Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Ah, pues quiero uno de limonada! ¡Claro que sí, le tenemos limonada! La limonada es la especialidad de nuestra casa. ¡Ahora quiero uno de uva! ¡Ah, que quiere uva! ¡Claro que sí, le tenemos uva! ¡Hemos cortado las uvas más frescas que hemos... ¡Ahora quiero uno de fresa! ¡Ah, que quiere también de fresa! ¡Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas! ¡Por eso va a ver el color así! ¡Porque está súper delicioso! ¡Ahora quiero coca! ¡Que quiere coca! ¡Claro que sí, le tenemos coca! ¡Aquí tenemos la... ¡Por último, quiero un fresco de mango! ¡Ah, que quiere fresco de mango! ¡Claro que sí, le tenemos fresco de mango! ¡Hemos estado cortando de mango de la zona! ¡Cuando se te moja la tarea! ¡Cuál es la sombrilla que va a llover! ¡No, hombre, sí, ni va a llover, mamá! ¡Ya viene, maestra! ¡Laren, y usted por qué viene mojado! ¡Maestra, es que por mi casa está lloviendo! ¡Pero por lo menos trajo la tarea! ¡Sí, la traje, maestra! ¡Maestra, se me mojó la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja! ¡Ah, dirección, que voy a llamar a su mamá! ¡Ay, qué ganas de ir al baño tengo! Mejor voy a ir ahorita antes de que me hagan los pantalones ¡Ah, ya estuvo! Voy a ir a comer ¡Laren, y no pensás a jalarle la llave al baño! ¿Y esa voz de dónde viene? ¡Aquí abajo, que no me estás viendo! ¡Pensás que todo el tiempo voy a estar limpiando tus cochinadas! ¡Apurate y jalarle la llave al baño! ¡Ay, está bien, mamá! ¡Papá, y mi pajarito cuánto pesa! ¡No sé, hijo! ¡A lo mucho 50 gramos! ¡Ah, y el tuyo cuánto pesa, papá! ¡Jé! ¡Ese pesa dos toneladas! ¡Porque anoche ni levantarlo podía! ¡Jé! ¡Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá! ¡Le echo un caminito con velitas! ¡Y al final va a tener una gran sorpresa! Mucho, mucho más tarde ¡Y apurate, Laren, que si querías estar bromeando, sigamos bromeando! ¡Este chicle da choques eléctricos! ¡Mamá, que eres un chicle! ¡Papá, que eres un chicle! ¡Laren, que eres un chicle! ¡Ay! ¡Ah, con que querés jugar a choques eléctricos! ¡Hoy voy yo! ¡Agarra esto! ¡Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho! ¡Nivel 1! ¡No siento nada! ¡Nivel 4! ¡Apenas y lo siento! ¡Nivel 7! ¡No, apagalo! ¡Y para terminar, hasta el nivel 9! ¡Hermanito! ¡Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria! ¡Sí, pero no te vayas a enojar! ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! ¡Niños! ¿Y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! ¡Sí! ¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto. ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? ¡Ah, mamá! Es que mi novia me pidió una foto en boxer y que se me viera poquito la cabeza. ¡Vamos a inocencia! Un día un padre iba de viaje por el mundo. Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora. Yo me encargo del equipaje. Padre, ese es mi asiento. Claro, hijo, yo lo sé. Solo que te quiero pedir un favor. Quiero que por favor me dejes conducir esta vez. Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando, me van a despedir. Y además, yo tengo que velar por su seguridad. No, hijo. Nada de eso va a pasar. Ya verás. Como usted diga. Mucho, mucho más tarde. Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar. Padre, bájele velocidad. Va súper veloz. Tranquilo, hijo. Nada va a pasar. Lo que nos faltaba ya nos detuvo la policía. ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar. Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito. Hay que multarlo. Sí, pero es alguien muy importante. ¿Alguien muy importante? ¿El alcalde? No, alguien más importante. ¿El presidente? No, alguien todavía más importante. ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que es Dios. Dios, imposible. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre. Ya vine, amor. ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora. ¿Que no tienes ropa para ponerte? ¿Y todos los vestidos que yo te compro? Mira cuántos vestidos tenés. Un vestido, dos vestidos, tres vestidos, cuatro vestidos. Hola, Larín. Cinco vestidos. ¿Y todavía decís que no tienes ropa para ponerte? Sí, ahorita, amor. La vecinita tiene antojo. Niñas, voy a calificar su tarea. Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas cuatro palancas podemos levantar esa lata. Es lo mejor que he visto hasta ahora. Tiene diez. Sí. Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es una máquina de bebidas que al desenroscar un tapón sale la bebida. ¿Usted también tiene diez? Sí. Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones. Maestra, lo mío es algo sencillo. Es una aspiradora casera. La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar. Lo felicito. Está súper bien. Maestra, lo mío es bien sencillo. Es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta. Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar. Felicidades, porque usted recicló muy bien. ¡Hincho de hierro! Se terminó la clase, ¿pueden irse? ¡Sí! ¿Vamos a jugar maquinitas? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá! ¡Allá están las maquinitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos cambia cinco dólares en cobra! Gracias, gracias. Ay, no, estos niños son los hijos de la comadre. Le voy a contar. ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no. ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démole! ¡Uy, Alarín, me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andamos, Doñita. ¿Va, Alarín? Sí, mamá. Mentiras, ustedes no vienen de estudiar. Jugando maquinitas estaban. Ya me lo contó todo la comadre. Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Alarín, he mandado a hacer el cincho de hierro. ¡Vení para acá! Espérate vos, que ya vas a ver. Le voy a contar a tu mamá también. ¡Chainlon! Ya sabes qué tienes que hacer. Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado. Deseo concedido, Alarín. ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Toritos flamingo! Y para cuidar nuestros dientes, se enjuague bucal morado. Cuando tu papá es albañil. Papá no ha visto la pala. ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne. Mi papá usó la pala de cacerola. Alarín, andá, lavaste las manos que ya va a estar la comida. Un taladro para batir la masa. Bueno, ya que veo que no querés comer, apurate y ayudanos a hacer la comida. Alarín, te dije que te lavara las manos para comer. Definitivamente aquí están locos. Mamá, mamá, yo quiero paleta. No. Mami, por favor, yo quiero paleta. ¿Qué no? Mamá, decí que sí, solo quiero paleta. ¿Qué no? No ando dinero. Y deja de gritar. No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta. Si seguís gritando es que el bolo te va a llevar. Sí, doñita. Echémoslo aquí en el saco, me lo llevo. No, mamá, yo no quiero. No quiero irme con el bolo. Vámonos mejor. Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños. Esta técnica nunca falla. Hermana, ¿jugamos al aviancito? No. ¿Ladrón y policía? No. ¿Pelota? No. ¿Saltacuerda? No. ¿Chivolas? No. ¿Jacks? No. ¿Muñecas? No. ¿Y entonces qué jugamos, pues? Mica. Mica. El que logre pasar esta prueba va a quedar libre y el que no la pase va a durar 10 años más en este manicomio. La prueba es la siguiente. Van a ir a traer una fruta diferente cada uno y se la van a meter por atrás. O sea, en el chiquito. Sin reírse. Si se ríen, pierden. Comienzo yo con una manzana. Llévenselo. ¡Camine! El siguiente. Ahora voy yo con una suba. Una. Dos. Tres. ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah, lo que pasa es que vi que venía Larín allá con una sandía. Larín, ¿vos quebraste el vaso de la licuadora? No, mamá. No fui yo. Hoy sí te voy a castigar. Uno de madre. ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No. Yo creo que mi vista me está fallando. ¿Cosas? Uno vive dando... ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No. Es que la vista me está fallando. Tus hijos no hacen nada productivo. ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas me noquea. Piensan. No, pero ya me... ¿Y a qué hora es normal? Hoy te voy a castigar. Uy, uy, como duele. Cuando hago limpieza y esta rayita de tierra voy a intentar recogerla de nuevo. Y otra vez quedó una rayita. Bueno, ni modo, lo intenté. Mi mamá. ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien. Lo voy a hacer de lado. ¿Otra vez? No se recogió bien. Lo voy a seguir intentando. No me importa que sea infinita. cuando tu amigo no te da comida. ¡Qué rico! ¡Ahí va! ¡Qué pedazo de bocadillo! ¡Ahí va! ¡Qué rico! ¿Me das? ¡Dame! ¡Dame, Nacho, mi madre! ¿Qué? ¡Dame, Nacho, mi madre! ¡Nacho, dame un poco de bocadillo, por favor! ¡Nacho, Nacho, ¡Nacho, Nacho! ¡Por favor, dame un poco de bocada! ¿Qué me estás vacilando? ¡Que me das bocadillo! ¡Ni, ni, 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 ni! ¿Una piruleta? Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia. Te tengo que pagar, ¿no? Sí. Aumenté a 7,000. Eh, ¿tenés mi debil, no? Sí, sí, lo tengo. Perfecto, pásame por ahí y nos vemos el lunes que viene. ¡Hola! ¡Dejá de repetir lo que estoy diciendo! ¡Oh! ¡Que te calles, te dije! ¡Ay, no! ¡Ahora se vino toda la familia! ¡Los muñecos me están hablando! ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! Cuando vendes tus libros del colegio... ¡Venga, vamos, Javi! ¡Buenas tardes! Bienvenido a la plataforma del estudiante. ¿Qué venís? ¿A vender los libros, no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo. Pero el dinero me lo quedo yo, ¿eh? Javi, calla, que están hablando los mayores. ¡Ay, qué salado el crío! ¿Qué es tu hijo, no? ¡Ay, sí, hijo, sí! ¡Qué paciencia! ¡Venga, chaval! ¡Ay! Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver. ¡Hombre, el warbo de inglés! ¡Pues no habré copiado yo mismo con esto, ¿eh, chaval? ¡Uy! ¿Tú también, seguro? Oiga, no pegue esto a mi hijo, ¿eh? ¡Hombre, eres de matemática! Con este te vas a sacar una perrilla, ¿eh, señora? Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros. Pero bueno, señora, esto está todo pintado, yo no lo puedo comprar esto. O sea, que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases. Pero sí que yo, ¿esto es normal pintar una cara en medio de libros de matemática? Es que te da un tipo de cara. Bueno, vamos a ver, este no vale para nada. Entonces, bueno, fuera. Bueno, pues venga, por el warbo, el de lengua y el de mate. Venga, unos 40 eurillos, que me has caído bien. Ahí va, eso me da para un juego bienvenido a mi nuevo programa Abra Cadabra, que la va a romper, la pueden ver en arroba 13. ¿Cómo que es tu programa si yo también es mi programa? No, como siempre, querés llamar para la atención. ¿Quién dijo quién? ¿Y aquí? De hecho, yo puse todas las cosas aquí para que tengas... ¡Seguridad! ¡Me sacan a esta pendeja, por favor! Y ahora sí, amigos, continuamos, tuvimos un pequeño inconveniente, pero ahora seguimos con mi programa. En el día de hoy vamos... ¿Cómo que es tu programa? ¡Otra vez! ¿Y por qué lloras, niño? ¿Por qué me pegó mi papá? ¿Y por qué te pegó tu papá? Por meterme en lo que no me importa como usted, vieja metida. ¡Niño malcriado! Moraleja, no se meta en lo que no le importa. Cuando juegas al fútbol con tus amigos... Venga, primo, a ver si hacemos tres golpes con la pelota y con la cabeza. Venga, vale. ¡Tres! Muy bien, somos unos cracks, primo. Ya ves. ¡Campeón! Eh, vosotros, ¿puedo jugar? ¿Pero tú quién eres, niño? ¿Puedo jugar o qué? ¡Ahí va! ¡Es Federico! ¡Federico! ¡Federico! Venga, Federico, pues tú de portero, que voy a chutar a gol. Vale. Venga, Fede, que voy. Venga, Federico, que te ayudo. Pablito, ¿qué haces? Es que quería meter un gol. ¡Anda, calla! ¡Nieh! ¡Gol! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Ah! Bueno, me compré un disfraz. Mira, ya verán por la foto que es. Mi mamá se sabe que estoy gastando mi plata para esta mierda. Me deshereda. Acá viene el inflador porque se infla. Ah, me tengo que sanar el pantalón. ¡Ah! OnlyFans. Ahí está. ¿Escuchan? ¡Hola! Igual le falta como medio aire, como que está medio muerto. ¡Nieto, te compré este Nokia! ¡Gracias, abuela! ¡Ay, perdí! Hijo, me acaban de pagar y te compré este iPhone 13 de cumpleaños. ¿Y qué es esta basura? Yo quería el 14, no el 13. Pero es para lo único que me ajustó, hijo. ¡Que yo quería el 14, no el 13 porque el 13 ya pasó de moda! Cuando tu abuela está durmiendo... Abuela. ¡Abú! ¡Jolín con la vieja! ¡Abuela! ¡Javier! ¡Qué susto! ¡Ay, perdón! Estabas durmiendo. ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? ¡Ay, lo siento, no me había dado cuenta. Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir. Que se te olvide de tomártela. ¡Vamos a ver, Javier! ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir si ya estoy durmiendo? Pues también es verdad. Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, mi abuela, pastilla y a dormir. ¡Javier! ¿Qué ladran, che? Vamos, Pedro. Mamá, quiero cereal. Sí, hijo, ahorita te sirvo el cereal. ¿Y la leche? Ahorita. Uy, de esa bolsa sale de todo. Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá. Mamá, se acabó el agua del garrafón. No te preocupes, hijo, aquí la voy a llenar yo. Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas. No te preocupes, hijo, aquí voy a regar yo las plantas. Mamá, no hay olor para el piso. Ay, hijo, no te preocupes, aquí tengo olor yo. Mamá, ya no hay gasolina para la podadora. No te preocupes, hijo, aquí tengo gasolina. Cuando meriendas en clase. O sea, con el vértice A más el B nos daría el vértice del ángulo porque 55 más 124 es igual al resultado Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa. Santi, te callas. Por favor, silencio por ahí atrás. Porque esto va a entrar en el examen y luego no quiero llorar. entonces, según el ejercicio que os mandé ayer, que teníais que haber hecho todos y todas los tipos de ángulos regulares y 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 el ejercicio del triángulo lo vais a oye, ¿por qué huele a cola a caos? ¿Alguien se está haciendo un cola a caos en clase? Repito, ¿alguien se está haciendo un cola a caos en clase? Ha sido Javier. Javier. ¿Qué? Te estás bebiendo un cola a caos en clase. ¿Acaso tengo la boca manchada del chocolate o algo? ¿Es que? No voy a poder ir, eh. Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo. Aquí está la manutención del niño. Aquí está la manutención del niño. Hasta mucho te habías tardado. Cada mes que pasa hasta me sale más enojada. Larín, dile a tu mamá que aquí está la manutención que siempre le doy. Sí, yo se le entrego, papá. Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años. Esta es mi última manutención de él. Larín, sí, papá. Dile a tu mamá que he esperado tanto este día y esta es la última manutención tuya y dile que al fin me libro de ella que es una bruja. Está bien, yo le digo, papá. Mucho, mucho más tarde. Hijo, ¿y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Cuando es el primer día de clase... Muy buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco, Francisco Javier o Francis para los amigos. Pero como soy vuestro nuevo profesor y me tenéis que respetar, me vais a llamar Don Francisco. Y aquí se van a acabar las tonterías ya. Pues yo le voy a llamar Francis. Bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer para conocernos un poquito más y empezar mejor el curso pone unos curruscos de papel como este, ¿vale? Veis que pone aquí Don Francisco. Bueno, pues cada uno con su nombre, el que tengáis, te vais a poner así sobre la mesa para que yo pueda ver cómo os llamáis porque yo no estoy adivino. Profe, mi rotulador no pinta. ¿Qué? Vamos a ver, pelo cebolla, cómprate un rotulador que pinte bien. Eh, Don Francisco, creo que no deberías meterte con el pelo del alumnado. Eh, esta niña tan fea y tan impertinente, ¿quién es? Ah, mira, lo pone en el cartel. Paula, Paulita, fuera de la clase. La primera expulsada del año. Arrea. Ay amiga, no sé por qué, pero cada vez que subo una foto con vos, me comentan. Esa es una chorra, alejate de ahí porque te va a robar. Esa piba te roba hasta el aire. No entiendo por qué. ¿Qué pasa? Frío, el... Ay, que helada está el agua. Ay, la princesa tiene frío. Que yo tengo frío. Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno. Hielo, y más hielo. Sangre fría. Si aún no te ha quedado claro, más hielo, más hielo. Para mí esto no es nada. Que no es nada, te digo. El frío, el frío mental. El frío mental. Bueno, se murió. Saboles, yo me he cansado de la motillo ya. Me he comprado un buga nuevo, hermano, está todo flama. Te lo juro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Os mola o qué? Hermano, te lo juro que está todo guapo. Raúl, deja el coche de tu padre. ¿Qué? Vale, 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 perdón, perdón. Te pedí la silla hace una hora, ¿qué pasa? Pero qué hincha pelota que soy ya, vos. La puta que lo parió. Acá tenés la silla. Hola, una pregunta, ¿qué venden? Ahí tiene el cartel. Ah, entonces, ¿me das una cerveza? Ahí va. Toma, la de calentera. Calentita. Disculpa, ¿cuánto sale alquilar una carpa? Disculpa, disculpa, es que me estoy muriendo de calor. ¿Cuánto sale alquilar una carpa? ¿Eh? ¿Una carpa? ¿Cuánto cuesta? ¿Aquí venden agua de coco? No. Un canchinita, un canchinita, vení, vení. Ey, ¿nos puedes pasar la pelota, por favor? Sí, esa. Gracias. Esta te la voy a pasar. Ay, mira el perrito, mira. Mira, flor de tita tiene. Estas muchachas de hoy en día, bien jóvenes, tienen hijos. Ah, pero mi mamá hace 20 años. Vámonos hijos. Sí. Bueno, están completos, vámonos. Vayan a traer un vaso, le puedo dar soda. Ey, relájense, si no, no les voy a dar. Cuando tienes que leer un libro en clase. Bueno, hoy vamos a leer el libro del Tulas. Eh, profe, se dice rulas con R. Ah, bueno, eso, como se diga. Ya sabéis que yo de tiktokers no entiendo mucho. Santiago, empiezas tú leyendo. Sí, sí. Capítulo uno. ¿Qué pasa? Soy yo, el rulas. Santiago, corazón, ¿podría ser un poquito más rápido? Es que no tengo todo el día, luego me tengo que ir a recoger a la niña al cole. Sí, perdón, es que estoy un poco nervioso porque salgo en el libro yo también, mira. Bueno, miradme igual. Por favor, que lea el siguiente. ¿Quién es el siguiente después de Santiago en la lista? El siguiente soy yo, pero no sé por dónde vamos, por dónde vamos, mierda, mierda. El siguiente es Javier. Pues venga, Javier, sigue por donde estábamos leyendo. vale, vale, por aquí. No se escucha. Javier, no se te entiende un culo, por favor. Javier, ¿sabes en qué página estamos? No. No, ¿verdad? Ese momento incómodo cuando toca pagar la cuenta. ¿Está tu mamá? Sí, tío, está ahí adentro. Ah, ten, te traje esto para que jugues. Gracias, tío. ¿Ya veniste? Sí. Entra, pero quítate los zapatos porque acabo de trapear. Mucho, mucho más tarde. Hijo, ¿y quién acaba de venir que están esos zapatos ahí? Mi tío. ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? Mi tío. ¿Y a tu mamá qué le trajo? Yo creo que le trajo algo picante porque ya ratos le hace... Cuando te vas de excursión... Sí, Javier, tú mañana te vas de excursión, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque mira, te he preparado cuatro cosillas para que te lleves. Mira, lo primero en esta mochila de Super Mario y Luigi te voy a meter agua, ¿vale? Por si tienes sed. Cógela que está muy chiquitilla y muy fácil de llevar. ¡Cómo mola! Sí. Mira, la mochila del Fortnite, ¿eh? De la llama que tanto te gusta, te meto unos cuantos plátanos y unos bocata, ¿vale? Pues si te entra el hambre. Y mira, en la mochila de las skins del Minecraft, te meto la crema solar, el repelente antimosquitos, el desodorante para pies. Pero si a mí no me huelen los pies, a ver, a ti te huelen los pies un montón, te lo meto ahí también. A ver, mira, esta es la mochila de la ropa, ¿vale? La del Skull Trooper del Fortnite. Te meto seis camisas, cuatro pantalones y 120 calcetines, ¿vale? Pero mamá, que solo me voy un día. A ver, hay que estar preparado por si acaso. Ah, por cierto, en la mochila de Minecraft tienes un compartimento de sol. Javier, ponte la gorra. Vale, vale. Adiós, Javier, buen viaje. ¿Te apesta el culo? Que cuando te agachas, te abres, sale un olor demasiado fuerte. Te traigo un remedio casero para quitarlo, Gedionda. ¿Tienes la cucaracha prieta, Gedionda? Prepárate este remedio casero y... ¡Vaya los cocos! Esos cocos ni agua tienen. ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua. Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera. Ahorita vamos a llenar un vaso. Vamos a llenar un segundo vaso. Vamos con un tercer vaso y vamos con un cuarto vaso. Y es más, si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua, vamos a llenar una cubeta. Estos son cocos infinitos de agua. Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible. Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua. ¡Véanlo con sus propios ojos! Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil. ¡Así o más agua! Hacer una barbacoa en las películas. Chicos, barbacoa para comer. ¿Quién quiere? Yo, papá. Sería genial. Venga, me apunto. ¿Quieres que te ponga un poco de queso cheddar en tu hamburguesa? Claro, papá. Sabes que es mi favorito. Lo sé, Stacy. Guzmán, ayúdame a asar los choricillos. Faltaría más, papá. Allá voy. ¡Hey, chicos! ¿Qué tal vais con la barbecue? ¡Huele de rechupete! Fantástico, cariño. ¿Quieres un poquito de choricito? Hacer una barbacoa en la vida real. ¡Huele de tronco! ¡Qué humo era! ¡Jolín, papá! ¡Qué de humo! ¡No puedo respirar! Pues respira para otro lado. Javier, chépate de la barbacoa que te quemas. Mamá, pero que quiero ayudar a papá a hacer la panceta. ¡Ni panceta, ni panceto! Cariño, deja al niño que me ayude que está enfadado. Hola, ma. ¿Qué te pasó? Oye, que justo el camión de nafta explotó y me mojó todo y me llenó todo de nafta. Uy, pero qué baranda, por favor, ¿qué tenés? ¿Me prendes una vela? Bueno, ahí te... Así se va el olor este que me está dejando. Y anda a bañarte, sucio. ¡Ah! Voy a usar mis poderes de madre para poder terminar esta limpieza en segundos. ¡Limpieza terminada! Niños de antes, cuando las regañan. Mira, te manejo aquí todos los platos, el guarro este. Javier, muerto, tres, para que vengas a recoger los platos ya. Voy. ¡Uno! ¡Ya voy, ya voy! ¡No! ¡Para llegar a tres, para llegar a tres! ¡Dos y medio! ¡Que no, que estoy llegando! Javier, como llega a tres, que te vas a enterar, te vas a enterar. ¡Ya! Mira, te has liberado, te has liberado, muchachos. Vamos, hombre, que vengo ya aquí y he trabajado. Ya no, para que me quede preso aquí, pero bueno, niños de ahora, cuando les regañan. ¡Joder, tronco, tengo toda la hambre! ¡Papá! Claro, claro. Hijo, párate, que estoy en mitad de una reunión. Cuento tres, para que bajes a hacerme la comida. ¿Te quieres callar, Raúl? Discúlpame, don Carlos, que está ahí el hijo molestando. ¡Una! Que está contando hasta tres. Escúchame, me estoy haciendo pillar a vengo, ¿vale? ¡Dios! Hijo, espérate, que estoy bajando. Te juro que como ya las tres, te enchufo, ¿eh? Bueno, buenas, ¿para qué película? ¿Me jodas? Hermano, reventamos esta luz artificial. No. Bien, hermano, más que me costó conseguir esto. ¿Y cuánto te costó esa luz artificial? Me costó 10 dólares. ¿Y de dónde sacaste ese dinero? Si le digo que le saqué los 10 dólares a mi mamá de la cartera, ya no me va a ayudar. ¡Ah! Los pasé ahorrando en todo el año. Ay, está bien, te voy a ayudar a reventarla. Vaya, hermano, le voy a poner estos dos ladrillos por tu seguridad. Ponelo a juego. ¡Corre, hermano! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Qué bonito! Niños, ¿quién de ustedes dos me quitó los 10 dólares que tenía en la cartera que eran para la comida? ¡Corre, hermano! ¡Corre! ¡Vengan los dos para acá! Bueno, gente, les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo a todos. ¡Bendiciones! Niños de antes, viendo la película en Halloween. ¡Gonza, es Halloween! ¡Se asusta! Vale, ¿qué película de miedo quieres ver? ¿Los cerditos sangrientos? ¿Un silencio oscuro en la noche? ¿O la muñeca poseída? ¡Van a los cerditos! Vale. Voy a conectar la película. Pero oye, apaga la luz para que te dé más miedo. ¿Seguro? No seas caboneta. ¿Caboneta? ¡Valtoreta! ¡Shh! ¡Cara que ya empieza! ¡Oye! ¿Qué? ¡Quítala! ¡Quítala! ¡Que no! ¡Que ya va a acabar! Niños de ahora viendo una película en Halloween. Escucha, ¿por qué no te pones una peliculita de miedos? Tronco, ponla tú que estamos en tu casa. Pues también es verdad. Tú, pero esta película no la quiero. ¿Sabes lo que da miedo? ¿El qué? Tu madre por la mañana. Escúchame, ¿cuál voy a saber? Mi madre, te lo juro que te reviento la cabeza, ¿vale? ¡Má! ¡Se apagó la caldera! No tenía dientes, así que un día decidí sacarte mi bolsa mágica las siete esferas del dragón y mi perrita invocó al dragón. ¡Geylon! ¡Sal y cumple nuestro deseo! Les voy a conceder un deseo a cada uno. De verdad, mi deseo es que quiero tener dientes. ¡Gracias! ¿Y de qué tanto te reís? Mi deseo es que vuelvas a estar sin dientes. ¡Listo! ¡Dingraciado! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡No, que muy machito, pues! Niños de antes, cuando están enfermos. Javi, cariño, ¿estás bien? No, mamá, no me encuentro muy bien. Ay, mi vida, si quieres hoy no vayas a clase, ¿vale? No, no, no puedo faltar, que tengo examen de conocimiento del medio. Ay, ¿seguro? Sí, sí, mamá, gracias. Bueno, espera, voy a por un jarabe y te lo bebes, ¿vale? Vale. Niños de ahora, cuando están enfermos. ¡Aaah! Hombre, que no, que me encuentro mazo mal, mira. Raúl, pero aquí tienes examen de recuperación de matemáticas. Sí, hombre, encima, que no he estudiado ni nada, que voy a suspender, mamá, voy a suspender. ¡Editó que a clase! ¡Qué pesada, colega! Entonces, agarras un poquito, te pones en algunas imperfecciones y listo, ya se van. Ay. Amiga, no era así. ¡Ey, Larín, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Bájate de ahí. ¡No, me voy a bajar! ¿Qué te bajé? Te estoy diciendo, si no te voy a dar un garrotazo. ¡Que no me voy a bajar! ¿Qué te bajés? Te digo. Ey, ¿y qué está pasando aquí? El loco ese que no se quiere bajar. Si me das 100 dólares, yo te lo bajo. No te creo. Dale pues, bájalo. Ey, Larín, bájate de ahí. Si no, te voy a dar un ladrillazo. Yo pensé que no te ibas a bajar. Ajá, ¿y esto cómo es? ¿Por qué con él sí te bajás y conmigo no? Ah, porque usted no es loco para darme un garrotazo. En cambio, usted es loco y yo lo conozco bien y sé que me baja de un ladrillazo. Cuando la profesora se pone mala de la garganta. A ver, hola, segundo C, ¿me escucháis? Sí. A ver, como podéis comprobar, hoy la voz la tengo un poquito regulinche, ¿vale? La tengo un poquito regulinche, así que os pido, por favor, que me respetéis, ¿vale? Hoy más que nunca tenéis que respetar. Ay, pobrecita. Porque tengo la voz muy mala, así que por favor os pido que hoy no habléis, ¿vale? No me gustaría mandar callar a nadie hoy, ¿vale? Así que por favor todos en silencio, ¿vale? Como podéis comprobar, estoy muy enferma, ¿vale? Así que venga, que empiece la clase. Bueno, hoy vamos a estudiar el mapamundis que tiene detrás Paula, ¿vale? No sé si lo veis todos, ¿lo veis? Sí, pues vamos a estudiar todas y cada una de las capitales del mapamundis. A ver, Paula, bonita, ¿me vas a decir la capital de Madagascar? ¿Yo? No, pero no mires el mapa, hija. No, no, no. No me la sé, profe. No te la sabes. Muy bien, bonita, tienes un negativo. ¡Uy, uy! Como que le hizo mal el vino, ¿no? Sí, definitivamente. Junior, comete las verduras. No, pero, tú, te doy dulces. Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México. Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno. Pero yo eso quiero, y quiero una hamburguesa. ¡Ay! Sí, ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's. Larín, tenés que comerte todas las verduras. No me gustan las berenjenas. ¿Qué te las comas, te digo? ¡Ay! ¿Y vosotros otra vez? Sí, hijo, sí. Bienvenido de nuevo a la plataforma del estudiante. ¿Qué venías, a venderme más libros o cómo va la cosa? No, hijo, no, este gandul que ha repetido curso y vamos a comprarlos. Anda, el niño, ¿no? Que no le gusta estudiar. Es que los profesores me tienen manía. Sí, sí, una típica excusa, vaya. Bueno, acompáñame, señora, a ver qué tenemos por ahí. Mira, aquí tenemos el de matemáticas, ¿vale? Aquí tenemos este otro. Mira, Antonio, como tu bigote. Pero bueno, Javi, ¿qué te has hecho en la boca? ¿Un bigote? Anda, mira que te has hecho un tornillo que era el bigote. Ven aquí, chaval. Vamos a ver el de lengua dónde está. Miradlo, miradlo. Qué condenado, que no salve. Madre mía, parece que está vivo el libro. Falta el de inglés, ¿no? Anda, mira, aquí está el de inglés. Bueno, venga, os voy cobrando los libros, ¿vale? Bueno, pues serían 45 euritos. Vale. Te va a salir cara la broma, ¿eh? Mamá. Ay, ¿qué quieres, Javi? El bigote era Antonio. ¿Eh? Sofía, ¿viste mi polerón? Mi polerón negro, ¿no lo viste? Pero, che, me tiene cansada, no encuentro mi ropa por ningún lado. Ay, seguro me lo robó esa yegua de Berta. Esa amiga que tenés que la traes todo el tiempo. Esa pendeja es una chorra de nacimiento. Salió de la cajeta con una pistola, la pendeja. Ya, no está por ningún lado. Ay. Ay, acá está. Bueno, Berta, amiga, te tengo que cortar, ¿vale? Hablamos después. probando filtros a ver qué tal nos vemos. ¡Epa! Así me veo pelón y no sé por qué yo tengo cabeza de huevo. No lo cabe ese huevo. Y así me veo de mujer. ¡Ay, se acabó el filtro! Y ahora vamos a probar qué tal nos vemos de viejito. Gente, ya estoy anciano y me gusta comer mucho banano. Volví a ser un niño. El anillo, el anillo. Si no te suscribes, te voy a perseguir toda la noche. Niños de antes, estudiando. ¡Cocu! Hola, mamá. ¿Qué tal vas, cariño? Muy bien, ya me he estudiado cinco temas para el examen del miércoles. Sí, qué guay. ¿Y de qué es el examen? De conocimiento del medio. Uy, qué interesante. ¿Quieres que te pregunte un poquito la lección? Vale. Venga. Ubi, a ver, dame el libro, cariño. Sí, sí, toma. Venga, vamos a ver. Vale, indícame las partes de una célula. Sí, mira, el núcleo, la mitocondria, el citoplasma, retículo endoplasmático liso y grueso y ya está. Muy bien, cariño, te lo sabes súper bien. Vas a probar con un 10. Gracias, mamá. Niños de ahora, estudiando. Comple, complete de sentencias with the... Patrón, consejero, me he entrado de nada, macho. Raúl, ¿qué haces gritando? Hasta aquí, mamá, estudiando un poco, ¿vale? ¿Tú? ¿Estudiando? ¿Pero de qué tienes el examen? ¿Eh? De inglés, creo, no sé. ¿Y cuándo lo tienes? Mañana. ¿Mañana? ¿Y cuántos temas has estudiado ya? Eh, pues yo acabo de empezar, hermano, pero es que no me entero de nada. ¿Pero cómo no te vas a enterar de nada, Raúl? Sí, vamos a ver, hermana, escucha, complete de sentencias with the current from of the world, sin ver, ¿qué es eso, tronco, qué es eso? Vamos a ver, Raúl, aquí el problema es que estás todo muy oscuro, te falta luz, te falta luz. Que estás aquí, que no ves nada, hombre. No, no, ¿qué haces, tronco? No, pero no me pongas tanta luz, hermana, que me quedo cegate. Que te ponga la lamparita. Pero es que me ha dado la luz, mamá, que voy a suspender igual, tronco. Ostras, no, no, parate, hermano, yo sé lo que me hace falta, ¿eh? ¿Dónde vas? Un poquito de música relajante para estudiar. Ahora sí, mamá, un 10, un 10. Hola, chicos, bienvenidos, ¿qué vinieron a ver? ¿Soterado? ¿Qué pasó, microbio? Ey, ¿por qué me cambiaste lo que estaba viendo? Ah, ¿por qué yo quise? ¿O hay algún problema? Mamá, Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo. Larín, deja que tu primito vea la caricatura. No, hoy me toca a mí ver tele. ¿Qué le cambiaste, digo? A mí me toca ver tele ahora. Ah, ya sé qué voy a hacer. Con esto va a pensar que se fue la luz. Lo que faltaba, se fue la luz. Vaya, hijito, ahorita te voy a poner la caricatura. Larín. Le saqué las baterías. Cuando vas al dentista con tu madre, Javier Domingo Domínguez, vamos, Javier. Sí. Hola, buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, Javier, ¿por qué vienes al dentista? Sí, pues mira, que últimamente le huele el aliento al crío, que vamos, que le huele a podrido, vaya. Mamá. Olor de aliento. Vale. Y encima tienen los dientes súper torcidos. Dientes torcidos. Y nada, veníamos a preguntar, pues cuánto valen los brackets estos, para que se le arreglen los dientes. Mamá, ¿qué brackets? No, que eso duele mucho. O sea, no, entonces, ¿qué quieres ponerte? Los alineadores de impresa. ¿Alineadores de qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles que he visto por TikTok, que la gente se los pone y se le arregla toda la piñata. ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier, deja de creerte todo lo que ves por TikTok, que por favor, acepta. Perdona que os interrumpa, pero es que el crío tiene razón. Además, son mucho mejores que los brackets tradicionales, porque no duelen, son invisibles, son más higiénicos. ¿Ves? Sí, sí, y además tenemos una app para el móvil, desde la cual te hacemos el seguimiento online de tus piños, para que no tengas que venir tanto a la consulta, que a veces os da un poquito de pereza. Ah, pues venga. Bien, pues toma, Javichu, aquí tienes tu cajita para empezar, ¿vale? ¡Ada, qué guapo! Venga, a ver, corre, vamos a esa casa que te lo vas a poner ya. Sí, sí. Mozo, sí, dígame, escúchame, te lo pedí sin lechuga, y esto está lleno de lechuga. Uy, perdón, disculpame, me olvidé. Ahí está, listo, disfrute. No, vos me estás jodiendo. ¿Cómo me va a hacer esto? No, a mí me trae uno nuevo sin lechuga. No puedo creer los imbéciles que trabajan en este lugar. Señora, disculpe, ya se lo traigo, ya se lo traigo. Está conchuda. Bueno, acá lo tiene, disfrute. Cualquier cosita me avisa, ¿eh? Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate. Primero partimos la botella, derretimos el chocolate, luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro, luego rellenamos con sorbete, y sellamos con chocolate. Luego lo metemos a la refri por cinco horas. Luego lo unimos, le ponemos la viñeta, el tapón, y listo. Un día, el dragón de los deseos me dio una bomba mágica que con solo echarle agua hace crecer las cosas. Le eché agua a este muñeco y de la nada se convirtió en un maniquí grande. Luego pensé en echarle agua a esta bicicleta y ¡pum! Se hizo una bicicleta más grande. Luego pensé, ¿por qué no echarle agua a un carro de juguete para que se convierta en un carro de verdad? Y ¡pum! Así fue. Ahora comenten en los comentarios, ¿qué otra cosa debería de hacer grande? Ay, Alarín, acabo de irles a comprar una sabrita cada uno, te comes una y le das una a tu hermano. Yo se lo doy, mamá. Me voy a comer mi sabrita. Se acabó. Hermano, mi mamá te compró esto y dijo que tenías que darme la mitad. Poné las manos, pues. Este sí es bruto, me dio la mitad. También les compré una coca cada uno. Te tomas una y le das una a tu hermanito. Sí, mamá, yo se la doy. Me voy a tomar primero mi coca. Ya me la terminé. Hermano, mi mamá te compró esta coca y dijo que me dieras la mitad. Está bien, toma vos primero. Este sí es bruto, me dio de su coca también. Ay, hermano, me golpeé el ojo. ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo. Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y unas benditas. Lo logré engañar, me voy a comer su pizza. Rápido, rápido, te voy a echar alcohol. Te engañé. Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco. Ya sé qué voy a hacer para vengarme. Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya. Así se va a llevar un tremendo trago amargo. Toma, Larín, te traje tu refresco. Muchas gracias, microbio. ¿Y esta basura qué es? Quieto, ya llegué. Rápido, abuela, cerrar los ojos. ¿Por qué, hijo? ¿O al caso me tienes una sorpresa? No, abuela, no es eso. ¿O me tienes algún regalo? No, tampoco es eso. ¿Y entonces por qué tengo que tener los ojos cerrados? Ah, es que mi papá le dijo anoche a mi mamá que cuando tú cerres los ojos nosotros vamos a ser millonarios. Abuelita. ¿Y por qué hay dos de ustedes? No sé. ¿Y quién es el Larín Junior real? Yo. Primero, para saber quién es el verdadero perreé en este esqueleto. Yo perreo sola. Aún no me queda claro. La segunda prueba es que coman estos sibirianos. Sibirianos. Mejor cómanse estas gomitas picantes y así vamos a saber cuál es el real. Esto aquí dice que me puede llevar a romper. Mejor no me la voy a comer. Gente, ustedes comenten en este video diciendo cuál creen que es el Larín Junior real. ¡Ay! ¡Me picó una tarántula! ¡Mamá, me mordió una tarántula! ¡Papá, me siento mal! ¡Me picó una tarántula! ¡Siento calentura! ¡Mamá, me estoy sintiendo mal! ¿Qué hago? ¡Papá! ¡Ay! Nadie me escucha. ¡Amor, ¿y qué le pasó a Larín? ¡Mi hijo! Siempre debes estar pendiente a tus hijos. Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista. No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista. Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora. Pasa el número 1 de la lista. Aquí está mi tarea, profesora. Ha hecho la tarea bien. Tiene 10. Pasa el número 2. ¡Ya va por el número 2! ¡Tengo que apurarme! Ahora pasa el número 3. Aquí está, profesora. El número 4. Y ahora por el 4. Número 5. ¡Yo siento que me estoy deshidratando! Mejor me voy a tomar un Gatorade. Número 6. Número 7. Número 8. Y ahora por el número 8. Número 9. ¡Número 9! ¡Pasa el número 10! ¡Terminé! ¡Aquí está mi tarea, profesora! Bueno, tocaron para irse. Voy a revisar su cuaderno mañana, lari... ¿Qué? Te amo mucho, mi vida. Te amo mucho, mi vida. No, yo te amo más. No, yo te amo más. Bueno, ¿y este quién se cree para estar repitiendo todo lo que yo digo? Mi hermano no sabe que lo voy a imitar hasta que se enoje. ¿Y vos por qué estás repitiendo todo lo que yo digo? ¿Y vos por qué estás repitiendo todo lo que yo digo? ¡Deja de hacer eso! ¡Deja de hacer eso! ¡Vamos a ver si repetís todo! ¡Ah! ¡Con que sí! Ya no juego. ¡Ey, Larín! Vení, ve lo que está aquí adentro de la botella. Quiero ver. ¡Ey! Ya me cansé de que mi hermana me esté haciendo bromas siempre. Hoy me voy a vengar de mi hermana. Le voy a echar talco en la secadora para cuando se seque le caiga en la cara. Mucho, mucho más tarde. Al fin entró mi hermana al cuarto. Hoy se va a llevar tremenda sorpresa. Mi hermana acaba de salir del baño. Entonces, ¿quién entró al cuarto? ¿Quién de los dos me hizo esto? ¡La cagué! ¿De seguro fuiste popper, talarín? ¡No, no fui yo, mamá! ¿Cómo no vas a ser pop, talarín, si hasta la grabación de la cámara de seguridad tengo? ¡Te voy a enseñar a respetar a los mayores! Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz. Pero si la luz no se come. Sí. ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta, apague la luz que hoy sí se la va a comer. Y se marchó y se marchó. Y se marchó. Gracias.